Muchas gracias. Muy buenas noches, doctora. Qué honor y qué placer tenerla con nosotros. Creo que en lo general la integración de las comisiones en esta Cámara ha sido muy productiva en este primer ejercicio de labores, en lo general y en lo particular, en esta empresa enriquecedora. Se ha hablado mucho y creo que todos coincidimos en la importancia de enfrentar la fuga de talentos, de investigación científica, de conocimiento, de las humanidades. Muchas gracias. Pero creo que también hay un tema fundamental. Se ha hablado de la formación de jóvenes. Hay un tema que es fundamental para mí, que es el acceso al conocimiento. Tal vez pensar en un programa nacional de comunicación pública y apropiación de la ciencia, la tecnología, la innovación y las humanidades como un derecho fundamental de los ciudadanos, sobre todo de los niños y los jóvenes. No nada más nos corresponde el hecho de fortalecer la creación o de inducir el fomento a los jóvenes para que se formen los conocimientos. El acceso al conocimiento es un derecho fundamental y universal y creo que debe estar planteado y lo entiendo que está planteado en este gran programa y que es una responsabilidad que nos atañe también a nosotros en esta comisión. Yo invitaría, tal vez, a plantearnos la creación de un gran acuerdo nacional de cooperación científica donde el Estado mexicano, las instituciones y los poderes, impulsemos una política pública en ciencia, humanidades, tecnología, innovación, desarrollo. Una política pública solidaria con un firme compromiso social por parte del Estado mexicano y de esta Cámara y también un tema que es inminentemente necesario regresar como parte de este fortalecimiento del conocimiento científico y que en el campo ustedes lo realizan permanentemente, día a día, de manera constante, regresar e incluir los saberes y el conocimiento de las comunidades y los pueblos originarios de México en el marco del apoyo y acción a la política pública del Estado mexicano. Que las humanidades y las ciencias sociales sean una alternativa más fuerte, una alternativa más acentuada en el diagnóstico de los grandes problemas nacionales. Creo que es fundamental, es necesario, nos ha hecho mucha falta impulsar de manera prioritaria procesos amplios en las comunidades de nuestro país, lo dice la compañera Asensio de manera muy acertada. Y un punto, no lo puedo evitar, pero a mí, como a todos, el corazón nos llama, la gerencia nos obliga. Tenemos una gran infraestructura en el país, una gran infraestructura de conocimiento y sobre todo de acceso para los jóvenes y los niños que está abandonado. Durante años, décadas, se hicieron grandes servicios, o ya había y se han olvidado. Uno que es fundamental en este país y que va acompañado de la producción de contenidos científicos, audiovisuales, de conocimiento, por todo para jóvenes, son los planetarios de nuestro país. En el caso de Michoacán, tenemos tal vez el domo planetario más hermoso que hay en el país, pero el más abandonado, tenemos una Mar 4, una hormiga, no la queremos dar de baja, funciona al 90% de su capacidad, pero se requiere de un complemento tecnológico. Y no nada más el complemento, se han actualizado muchos planetarios en el país, los contenidos, el impulso a los contenidos en domos planetarios, para batallas, que lleguen a las escuelas estos contenidos, que haya materiales interactivos, didácticos, etc. Quiero ampliar de más. Creo que en general todos coincidimos, estamos en una excelente ruta de trabajo, no todos somos científicos aquí. Yo también tengo dos hermanas científicas, yo estoy más vinculado al tema de la cultura, que va muy de la mano con la ciencia y la tecnología. Tenemos un nicho de oportunidad importantísimo en el país. Yo celebro esta reunión y además me gustaría hacer una propuesta que pudiera ser permanente en esta comisión, que se incluya, entendemos que tal vez por temas de agenda, usted no nos pueda acompañar siempre, pero que haya siempre un representante de CONACYP en las reuniones ordinarias de la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación. Que vayamos avanzando, caminando de la mano juntos, que haya una interlocución permanente, diálogo constante, y creo que esa es la mejor manera de hacerlo. Y tal vez sería una muy buena opción para que todas las comisiones en la Cámara de Diputados tuvieran siempre la presencia de un representante, de los titulares de las áreas correspondientes. En parte de todos cuantos. Gracias. Muchas gracias.